Buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos otra vez aquí con todos ustedes, otro domingo más. Muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que están tomando el tiempo de cuatro a cinco para estar en este programa que es para ustedes, perros al aire. Mi doc, ¿cómo estás? Pau, Víctor, ¿de qué vamos a hablar hoy, doc? Bien, bien, pues muy contentos otra vez, otra tarde dominguera aquí de familia con todos ustedes. Muy buenas tardes, Pau, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, saluditos a todos, gracias por estarnos aquí viendo en esta tarde, muy felices de estar aquí con ustedes en este domingo y pues, muy bien, comencemos. Buenas tardes, muy contentos, dos temas importantes, dos temas que el público nos pidió, y vamos a empezar, vamos empezando, vamos empezando. Bueno, pues el primer tema, el primer blog, vamos a manejarlo con la cuestión de las vacunas. ¿Cuándo va a empezar a vacunar? ¿Qué vacunas se le aplican a los cachorros? ¿Mi perrita está embarazada? ¿Se vacuna? ¿No se vacuna? ¿Cuándo se vacuna? Todo eso, y en el segundo blog, ¿qué tenemos, Lalo? En el segundo blog vamos a hablar de la prueba de temperamento, que es un requisito que se le pide a muchas razas, no a todas, pero sí a todos los perros de guardia y protección para su campeonato mexicano. Y bueno, vamos a ver cómo reaccionan, por qué deben de reaccionar, por qué no deben de reaccionar, vamos a divertirnos un poquito con esa prueba. La Habana, vamos a tener prueba de temperamento el día 22 de este mes, y luego, siguiendo eso, viene ya el evento que también vamos a presentar, el póster para invitar a todos del 23 al 26, evento de todas las razas, con punto al campeonato mexicano. ¿En dónde va a ser esto? Esto va a ser, bueno, al ratito vamos a hacer el póster, pero va a ser en el campo de agronomía y veterinaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está acá por la salida de la carretera Alaredo, por ahí va a estar. Pero ahorita vemos la dirección y vemos el póster, todo lo que tenga que ver con el evento. Bueno, y para empezar a aterrizar un poquito el tema de vacunas, Doc, me gustaría empezar con una pregunta que es casi un mito. ¿Puedo no vacunar a mi perro? Sí, puedes dejarlo completamente. Puedes preguntar lo que quieras, hijo. Puedes preguntarlo y puedo dejarlo sin vacunas. De hecho, pues he entrado en debate con algunos clientes de ahí del Centro Integral Veterinario, me dicen, no, yo no lo voy a vacunar porque no sale, mi perro no sale. Primer error, mi perro no sale, o sea, ahí estamos desde el principio mal. Por dar un ejemplo, los virus pues andan en el aire. No, pero tomando en cuenta que el perro pues debe socializar, eso es de lo que nos hemos estado peleando con la… Pues insistiéndole a la sociedad, no quise decir peleando, pero sí insistiendo a la sociedad de que debemos de socializar, debemos de trabajar con los perros, sacarlos a pasear, dedicarles un tiempo. Entonces, el perro no sale, pero sale, salimos nosotros. O sea, nosotros salimos al parque, salimos al autoservicio, salimos a caminar. Entonces, en los zapatos, al momento de acariciar a otro perro, de saludar de mano a un propietario de un perro enfermo, todo eso, nuestra misma ropa vamos llevando… Fíjate lo que estás diciendo, la clave de las enfermedades, la gente piensa, Pau, que yo tengo a mi perro en mi casa y ya por eso no se me va a enfermar, pero cada vez que tú sales, resulta que vienes y me saludas a mí, o al doctor, porque te lo encontraste en un restaurante, y el doctor viene de haber visto unos perros a domicilio, yo vengo de entrenar a otros perros, Víctor viene de andar paseando también unos perros, y vienes y te acercas a la mesa y nos saludas de mano a todos, y luego vas, te sientas, comes, te vas a tu casa, y llegas y, ay, ¿cómo estás?, y saludas y juegas con tu cachorro. Le estás dando todo lo que nosotros traigamos, se lo estás pasando a tu perro, y eso la gente a veces no lo ve. Entonces, yo creo que es un puntazo el que acaba de darnos el doc ahorita. Sí. ¿Sabes, doc?, la pregunta, otra pregunta que me topo mucho con la gente, me pregunta, oye, Hugo, ¿y cómo saber cómo y a qué edad inicia un programa de vacunación? Porque hoy en día, malamente, se está vendiendo perritos desde un mes, desde 30 días, se está vendiendo perritos muy chiquitos, y la gente no, le quieren vender la idea, doc, de que le dan un desparasitante, una pastilla y listo, o sea, ya el perro no necesita nada. Sí, eso es otro punto que quisiera yo tocar más a fondo, Lalo, si podemos programarlo para un tema, porque sí me gustaría que quede bien claro la cuestión de la edad del perro, y no quiero que se enseñen o sean unos expertos en determinar la edad del perro, simple y sencillamente decir, oye, ¿sabes qué?, un perro de… que te dices, oye, ¿sabes?, tiene cuatro meses, tiene cinco meses, sobre todo en las razas pequeñas, en malteses, en chihuahueños, en yorkis, pomeranias, ¿sabes que tiene cuatro meses? Mira, tiene cuatro meses, todavía no salen los dientitos, no, espérame, o sea, los dientes salen entre las cuarta y la sexta semana, si un perro no tiene dientes, no puede ser que tengan ni siquiera los dos meses, o sea, o tiene problemas patológicos congénitos del desarrollo de su dentadura, o de alguna manera nos está tomando el pelo el cliente, el creador, perdón. Entonces, en cuanto a la edad para empezar a vacunar, hablamos de a partir de la cuarta semana de edad a la sexta. ¿Por qué esta edad? Porque si tomamos en cuenta que la mamá está debidamente vacunada, a nuestros cachorros se les transmite por medio de la placenta y el calostro, una inmunidad pasiva se le llaman, o sea, la mamá le transmite anticuerpos que ella tiene al cachorro, entonces el cachorro nace con cierta cantidad de anticuerpos. Aquí me estás diciendo como tip, si yo soy creador, me recomiendas tener muy bien vacunada a mi perra cuando yo ya voy a tener a todas mis crías, o sea, voy a estar muy protegida. Claro. Antes, antes. Antes, pues se recomienda, obviamente dependiendo de la vacuna, al momento de estar en celo o estar planeando ya cruzar a tu hembra o a tus ejemplares, vacunar en ese momento. ¿Nos podrías explicar un poquito, Doc, cómo se lleva un programa de vacunación hasta completarlo? O sea, ya me dijiste cómo iniciar. Ahora me puedes decir, porque muchas, también tengo otro, como tú sabes, tengo clientes, la mayoría de mis clientes, todas que trabajan aquí en el Centro Integral Veterinario, pero tengo clientes externos que me dicen, ¿sabes qué, Hugo? Mi veterinario me dice que yo nada más le pongo vacunas una vez al año o cada dos. Entonces yo le digo, no, no, así no es. Pero yo porque ya me acostumbré al sistema que manejamos en el Centro Integral Veterinario, pero me puedes decir, ¿cómo completar un programa de vacunación? Mira, es difícil determinar exactamente cuál es el mejor y cuál no es correcto. Si yo te puedo manejar o explicar lo que nosotros manejamos en el Centro Integral Veterinario, pero siempre es basado en la región donde estás, la incidencia, por ejemplo, de ectoparásitos, incidencia de dirofilariasis, que es el gusano del corazón, incidencia de distemper, de parvovirus, de diferentes enfermedades. El tipo de vacunas, la marca de las vacunas, la raza del perro, por ejemplo, en lo general se recomienda, repito, cada médico veterinario tiene su calendario de vacunación a cómo que le funciona. Yo en lo personal lo que he visto es que normalmente aplican dos a tres refuerzos de la vacuna polivalente, o sea, lo que es la múltiple, esta protege de parvovirus, de distemper, de hepatitis, de parainfluencia, incluso traen algunas, llegan a meter la bordetela o todas las perreras. Pero este calendario de vacunación requiere de refuerzos, o es otro mito que tenemos de vacunar al cachorro, ya lo vacunaron, cuando era cachorro le pusieron la vacuna y ya. No, hay que reforzar esto, siendo cachorros hay que reforzar mínimo dos veces, esto es entre 15 días, más bien 15 días entre la primera y la segunda dosis, y se recomienda una tercera, pero mínima dos veces para crear un umbral de protección. Bueno Doc, y hablando de la gente que ya compramos el perro, ya le puse todo mi programa de vacunación completo cuando fue cachorro, y yo creo que el 60% de los perros ya no los vuelven a vacunar en toda su vida. Yo creo que tú en tu clínica podrás tener un porcentaje en donde dices, te llevan muchos cachorros, pero cuánta gente regresa para hacer su vacunación al año, y a los dos años, y a los, o sea, cada cuando hay que volver a revacunar a un perro aún, y cuando ya es un perro arriba de un año. Yo lo veo como que es una falta general. Sí, bueno, aquí habría que tomar un poquito de trabajo, tanto de la cuestión del recordatorio por parte de la recepción, de la clínica, y manejar, hay unas vacunas que le llamamos malamente vacunas, pero son bacterinas, como es el caso de la bordetela, que no es en sí una vacuna porque no viene por cuestiones virales, sino son cuestiones bacterianas, así como la protección que también está contra el gusano, perdón, la yardia, que también no es en sí una vacuna, aunque sí le llaman, pero viene para proteger contra este parásito. Entonces, dependiendo de la vacuna que estás aplicando, normalmente viene cada año la revacunación. Ya de que tienes tu calendario de vacunación completo de cachorro, cada año tú lo estás revacunando. Lo recomendable es, aún y cuando la gente, porque no podemos muchas veces culpar a la gente de que no lo haga porque lo sabe y no lo hace. La mayoría de la gente no lo hace porque no sabe. Entonces, yo lo que no sé no lo hago. Si me avisan, oye, es que tienes que vacunar a tu perro una vez al año, y aparte la clínica donde yo llevo a mi perro me lo recuerda, bueno, sí lo llevo y lo vacuno, pero cuánta gente cumple con su programa de vacunación de cachorro y dice, yo ya terminé, me lavo las manos, yo ahora sí hasta que se muera de viejito. Y sí, obviamente son perros que tienen más resistencia, aún y cuando ya son adultos, pero sí requieren de su programa de seguirse revacunando para seguir teniendo el umbral de resistencia, de protección, lo más alto posible, porque así como son jovencitos, después son viejitos, y los viejitos también necesitan levantar el umbral de protección. Claro, oye, y yo por ejemplo, tengo unos perritos, bueno, son de mis papás, pero ya están grandes, y al parecer eso pasó, o sea, no los fueron a vacunar, les pusieron sus vacunas de, yo creo que hasta hace unos cuantos años, y ahorita ya no los han vuelto a vacunar, ¿qué, ahí cómo le haces, cómo sabes tú, nada más sabes qué vacuna le vas a poner, o no, qué, qué, se le hace una prueba, o algo? Pues ahí básicamente lo que se hace es, es tratar de, cubrir las, las vacunas más letales, o más peligrosas para el cachorro, que vienen involucradas, no por coincidencia, en la vacunación polivalente, o en la múltiple, que es el distemper, que es el parvuvirus en el caso de cachorros, adenovirus o hepatitis, leptospirosis, que vienen ya en el mismo paquete, entonces si me dices, oye, ¿sabes qué es un perro que se vacunó de cachorro, y tiene 7, 8 años, no se volvió a vacunar? Yo recomendaría poner uno, o dos refuerzos de la múltiple, la antirrábica, y su desparasitación. Bueno, ahora que mencionas, doctor, desparasitación, estamos hablando ahorita del programa de vacunación, ¿qué tan importante es, junto con el programa de vacunación, manejar un programa de desparasitación? Porque, mate igual. Sí, sí, definitivamente, bastante importante, hay que aclarar, antes de entrar al tema de desparasitación, quisiera, aclarar una cosa, la cuestión de las vacunas, quiero aprovechar la plataforma que nos da aquí, regio vivo, para notificar, la cuestión de las vacunas, es virus vivo, atenuado, es virus manejado, genéticamente, otras veces por medio de radiación, otras veces por inmunidad cruzada, que son cuestiones ahí, técnicas o científicas, que no les voy a revolver, porque a veces ni yo les entiendo, no, no es cierto, son cuestiones muy rebuscadas, pero a lo que voy es que, elevan el nivel de protección, casi, activan las defensas del perro, activan las defensas casi al 100%, ojo, así como hay personas chaparritas, altas, delgadas, gordas, hay perros más, cómo les pudiera llamar, más capaces, de crear una resistencia, o una protección a cierta enfermedad, que otras, como en los humanos, como en los humanos, oye, ¿sabes qué? Todos los años, suceda lo que suceda, y tomes lo que tomes, te da gripa, entra el frío, y te da gripa, y te da gripa, ¿verdad Víctor? Y te da gripa, y te da gripa, y hay otros, que no tomas ni vitaminas, ni limonadas, ni naranjadas, y no te enfermas de nada. Pero fíjate que, aterrizando al perro otra vez, los perros de rancho, no todos son vacunados, y tú los ves, pero pasa igual con los humanos, o sea, ves a los señores, y todavía están en la labor, siguen caminando kilómetros, y nosotros, para ir al Seven, o cualquier tienda, te subes al carro, entonces, es igual, ¿no? Sí señor, pero aquí en el caso, tienen mucha razón, y me lo han llegado a preguntar, pero es que yo tengo, todos los cuidados, para mi cama, sí, pero en el rancho, ahí es una selección natural, el perro más fuerte, es el que sobrevive, como en el hábitat natural, entonces, no voy a, no voy a, a desarrollar, o a promover, un perrito, que no puede desarrollar, una, una, una defensa, hacia las, hacia las enfermedades, entonces, estos perros que no aguantan el frío, pues en un inverno se mueren, y no se alcanzan a reproducir. Una cosa Doc, este, he escuchado muchas veces aquí a Lalo, cuando traemos perros, para nuestros clientes, este, nos, Lalo recomienda mucho, les dice, refuerza, refuerza el programa de vacunación, ya trae algunas vacunas, pero refuerza, no le hace mal al cachorro, no pasa nada, nada más como pregunta, porque mucha gente le da miedo reforzarlo. No, 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 hay que tomar en cuenta la vacuna que se utiliza, pero, no, no hay ningún problema, puede reforzar, tres, cuatro, seis, ocho veces al cachorro, siempre con un cuidado, porque no le puedo poner, ¿sabes qué? Ponle tres veces la dosis, no, espérame, le puedes poner tres veces la dosis, pero con su cierta, cierta pauta, ¿por qué? Porque el organismo volviendo al, hay que reaccionar, la vacuna hace reaccionar al organismo para crear una defensa contra lo que le estás inyectando, entonces tienes que darle al organismo tiempo, espacio para que se crea esta defensa, y tú lo quieres reforzar, bueno, ya creó esa defensa, llegamos a cierto nivel, le volvemos a, reforzamos esto, y vamos a mantener o a elevar este nivel, se busca llegar al 100%, aunque no siempre se lleva al 100%, hay perros que tienen todas sus vacunas, y aún así se enferman, ojo, no es culpa ni del perro, ni del médico, entonces hay que tener cuidado, la vacuna bien aplicada, con su cadena fría, que es lo que es la cadena fría, la vacuna siempre debe estar a cierta temperatura, entonces cuando uno como médico veterinario llama al proveedor, oye, ¿sabes que necesito tal tipo de vacuna? Sí señor, llega el proveedor, debe llevar con su hielera, digo, si es un manejo responsable, lleva su hielera, o su termo, y adentro vienen las vacunas debidamente refrigeradas, a la temperatura, que debe ser entre 2 y 4 grados centígrados, te la entrega, en ese momento recibes, y tú la metes a tu sistema de refrigeración. ¿Quiere decir que si no está bien cuidada la vacuna, antes de llegar al médico veterinario, después sucede eso de que, oye, es que yo tenía mi perro vacunado, y como quiera se me murió de parvovirus? Hay que investigar muchos puntos que se nos escapan de las manos, y muchas veces no es culpa del médico, ni del laboratorio, a lo mejor se rompió, ya porque se rompió la cadena fría, una vacuna ya caliente ya no sirve. Yo siempre he dicho que es un poquito de comunicación también, porque si suponiéndose que le pasara al DOC, y le pasa a otro médico de la misma zona, y en la zona te sucede y lo reportas, le sucede y lo reportas, te sucede y todo mundo reporta, el proveedor de todos va a decir, oye, algo está mal, porque resulta que ahora 4 o 5 personas clínicas, me están reportando que se están muriendo perros de esto, pero bueno, vamos a un corte comercial, y ahorita regresamos. Claro, les recuerdo los teléfonos aquí para que nos hablen, y nos manden, no sé, sus preguntas, sus dudas de cualquier cosa, aquí estamos, 8244-1211, para que nos marquen, ¿ok? Ahorita regresamos. Martes. Esto no es un programa de televisión, por Reggio Vivo, un tocó, todos los miércoles, de 10 a 11 de la mañana, o cuando tú quieras, dos años más lo regresas, o cuando tú quieras, dos años más lo regresas, por Reggio Vivo, un tocó, martes. Ya. Ya. Oye. ¿Qué pasa? Ya están grabando. Ay, ¿ya estás grabando? Bueno, ¿qué les digo? Vamos a aprovechar este momento para anunciarles que todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, no te pierdas, ¡qué loco! Oye, ¿y hablamos de cultura? Ay, Emilio, no, claro que no. Bueno, ¿de arte? Tampoco. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de todo un poco, pero más que nada, todos se van a divertir, así para que no te lo pierdas, ¡qué loco! Y más que nada, vamos a hacer entrevistas, y vamos a hacerte una entrevista a ti, que eres un agente normal, o sea, ¿no vamos a andar entrevistando a gente famosa? Así es, no te lo pierdas, los lunes de 5 a 6, ¡qué loco! No se pierda, sábado de historia, hablamos de la revolución mexicana, de los parajes secretos que hay en Marmoleón, de la independencia, de Francisco Villa, de todos los héroes nacionales, todos los sábados, de 11 a 1 de la tarde, conducido por su servidor, José del Real. ¡Gracias! 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 Recibe todas las mañanas las noticias más relevantes directamente en tu correo electrónico, suscríbete en nuestro portal e inicia tu día bien informado, elregio.com Bueno pues ya estamos de regreso y vamos directo aquí con el doc para cerrar el tema de las vacunas. Pues ya cerrándolo con las vacunas, vacunan a su perro, es bien importante, es bien importante asesorarse con un médico veterinario, cualquier duda llámenos, 82 44 12 21, pues nada más eso y la pregunta que me decía Víctor de que si no sale mi perro no lo voy a vacunar, es completamente errónea, pueden llegar por medio de las palomas, por medio de los gatos, las ratas, nosotros mismos en el calzado, la ropa, entonces tengan mucho cuidado, consulten a su médico veterinario y vacunen a sus mascotas. Y no se olviden que al final del programa tenemos la sección de preguntas, todo lo que ahorita tengan dudas, ya están llegando aquí preguntas, ya están llegando, las dudas que tengan, mándenlas, háblen, ahorita estamos en vivo, escríbanos, o sea más bien, háblenos, aquí tomamos la pregunta y al final las vemos. De este tema, del otro que viene o de lo que sea, de lo que sea, que nos manden las preguntas, claro que sí. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a empezar a hablar lo que les habíamos prometido la semana pasada, parte de lo que son los eventos que la semana pasada hablábamos, las exposiciones de conformación y belleza, también gran parte de las razas de perros que participan en ese tipo de eventos tienen que pasar una prueba de TT. Oye, pero ¿qué es TT? TT, los que estamos ya muy metidos en el mundo del perro y la gente cuando diga una palabra así, hablen y digan qué significa, porque si se de repente están acostumbrados a hablar ya en palabras un poquito más técnicas. TT significa temperamentés, prueba de temperamento para nosotros en español. Es la prueba de temperamento que se le hace a perros que son perros de trabajo, perros de guardia y protección, para saber si son perros, además de ser perros bonitos, bien estructuralmente, bien hechos, saber que están balanceados de la cabeza. ¿Cómo van a reaccionar ante una serie de circunstancias que suceden como en la prueba de temperamento? Imagínate que vas paseando por un parque y te empiezan a suceder diferentes cosas, como algo muy común es que de repente vayas caminando y de repente alguien se acerca, un desconocido. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Pau, te da la mano, tú te quedas, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Y ven que traes a un Doberman o traes a un pastor alemán o traes a un Rottweiler o un Schnauzer gigante y no lo tocan. Es importante ver cómo debe de reaccionar, ¿qué tiene que hacer el perro en ese momento? Es lo que le digo a Pau, cómprate un perro más grande. Porque tiene dos malteses. Tiene dos malteses. Sí, no. Y bueno, pero cualquier perro puede hacer la prueba, ¿no? No es nada más para... Sí, cualquiera lo puede hacer, pero es obligada para algunos. Si tú puedes ir con tus malteses, tú puedes ir y decir, yo los quiero inscribir, vas, inscribes, compites, pasas o repruebas la prueba, queda, o sea, no importa, Pero para el malteses no es obligado. Sin embargo, si alguien tiene un malinoa, siento decirles que sí va a tener que pasar un holandés, un Doberman, un Rottweiler, un pastor alemán, o sea, un Airdal Terrier, sí hay razas que son obligadas. Pero bueno, traemos un video preparado, pero se los voy a primero explicar rapidito, aquí entre Víctor y yo les vamos a tratar de dar una explicación previa. A ver, antes que nada, ¿qué perros son los que hacen el TT y qué es TT? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus siglas? TT son dos letras T que significa Temperamentest, como lo mencionamos ahorita. Prueba de temperamento para español. Prueba de temperamento en español. ¿Para qué está hecha? Está hecha para ver si el perro está balanceado, apto para andar en la calle. ¿Sí? ¿Qué tipo de pruebas le ponen a mi perro o se enfrenta a mi perro ya estando ahí dentro de una prueba de temperamento? Bueno, como explicaba ahorita, la primer prueba tú vas caminando, aparece una persona desconocida para ti, para el perro y llega y solamente te va a saludar a ti. Llega, ¿qué ha habido Víctor? ¿Cómo estás? Te da la mano y el juez lo que quiere ver es cómo reacciona, cómo va a responder tu perro ante una persona desconocida que llega relajado, no llega agrediendo, nomás llega, ah, ¿qué ha habido? Oye, qué bonito perro y te saluda. Oye, Víctor, ¿cómo estás? Lo que, la mejor calificación sería que el perro se te quedara viendo e incluso puede acercar la nariz y olerte. Eso sería, se califica tres, dos, uno, cero, que ya es reprobado, menos uno, menos dos, menos tres, quiere decir que tu perro de plano corrió para atrás y ya me lo da un infarto del susto, ¿no? Pero no se rían. Entonces, lo adecuado sería que el perro nada más estuviera tranquilo y así como nada más te huela. Nomás viendo a la persona desde el momento que el perro ve que se acerca a la persona, se le queda viendo en posición parado o sentado y ahí ya estás calificando con un más uno o un más dos. Si el perro se acerca, huele a la persona, o sea, da un paso, lo huele y se le queda viendo, eso sería un más tres, que sería la calificación más alta de esa parte. Fíjate que es muy importante la pregunta que dice Pau para la segunda etapa, ¿cuál es la segunda etapa en la que tiene que pasar el perro? La segunda etapa, sigues caminando, aparece otro extraño y llega y te saluda, pero es una persona que ya te conoce, ¿qué ha habido Víctor? ¿cómo estás? Oye, qué bonito está tu perro y llega y debe de tocar al perro desde el cuello hasta la grupa, grupa es la cadera del perro, toda la espalda le tiene que pasar la mano hasta donde empieza la cola. De la punta de la nariz a la punta de la cola. La espalda, vamos a decir que le tienen que acariciar la espalda al perro, ¿no? Y eso es importante ver una vez más cómo el perro va a actuar, cómo va a responder ante una persona que no conoce, que ve el perro, que llegan y te saludan, pero que además va y lo acaricia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahí? Un perro balanceado. No ha habido una agresión, no tenemos por qué agredir. La persona que se acerca en la prueba, obviamente es una persona que no le tiene miedo a los perros. Entonces, al no haber miedo, al no haber adrenalina, el perro no tiene por qué responder mal. ¿Sí? Y esas son las primeras dos etapas, ¿no? Son las primeras dos etapas. ¿Se dividen etapas en la prueba? Son siete pruebas, son siete etapas en donde el perro va a estar pasando diferentes actividades y vamos a ir viendo cómo responden cada una de ellas. ¿En la siguiente actividad viene un sonido? Son los ruidos. De repente, tú sigues caminando sobre la misma prueba, te paras, das, ya llegó, ya estás aquí, perfecto, qué bueno. Das la vuelta, te pones de espaldas y a tres metros de ti, aproximadamente, atrás de una pared o una mampara, hay una persona que está escondida y agarra un bote con piedras adentro y empieza a hacer ruido y quieren ver cómo responde tu perro. Hay perros que ante un ruido raro ni sigue así, como estás en el estudio así calladito, así. No voltean, impávidos, se quedan viendo hacia el frente, el ruido está atrás. Y hay otros perros que oyen el ruido y se voltean pero se tiran al piso. Hay otros perros que voltean y se quedan viendo. Hay perros que voltean y ladran. Otros gruños, allá hay un poco de agresión. ¿Mande? ¿Qué es lo que debería de hacer? Lo correcto o el más uno en adelante empieza desde que el perro voltea. Lo mínimo que le estamos pidiendo al perro en esa prueba es que el perro voltee y al menos fije la mirada sobre la mampara que es donde está el ruido de perdido unos tres o cuatro segundos o de dónde viene ese ruido raro o extraño. Todo lo que sea no voltear o sea ignorar es un cero. Lo que sea miedo pues es un menos uno. Sí se vale y eso hay que tomarlo en cuenta se vale que al momento de un ruido extraño de repente el perro se impacte pero siempre tiene un promedio de entre cinco y quince segundos para recuperarse. En todas las pruebas el perro puede fallar. Acuérdense que estamos tratando de simular lo que sucede en un parque con un perro que no está entrenado. Al empezar la prueba siempre hay los jueces que te preguntan dónde vive el perro si en patio o en un criadero adentro de tu casa si está entrenado en guardia y protección si nada más está entrenado para la exposición si no está entrenado contra nada porque de ahí van a depender cómo van a ellos a calificar las actitudes de tu perro en la prueba. Si tú le dices mi perro está entrenado en guardia y protección yo al oír el ruido yo sé que el perro debe de reaccionar volteando y ladrando porque es un perro que está entrenado para eso es un perro de guardia. Si tú le dices mi perro no tiene absolutamente nada es un perro de patio vive en mi casa y en el patio pues de repente al escuchar un ruido raro a ti se te haría extraño que el perro volteara y ladrara pues todos tenemos un perro en un patio que pasa gente en una moto haciendo ruidos y el perro va y le ladra el ruido extraño entonces dependiendo dónde vive y cómo vive el perro el juez tiene que evaluar la actitud que el perro va a tomar pero bueno seguimos caminando otros tres metros si hay alguna pregunta con toda confianza seguimos caminando tres, cuatro, cinco metros más volvemos a darle espalda y a tres metros atrás otra vez en una mampara o atrás de una pared puede ser atrás de un carro donde sea no escondido atrás de ti suenan tres balazos balazo, espacio balazo, balazo y se acabó son tres ruidos tres balazos los que se escuchan y otra vez qué reacción estamos esperando lo menos que esperamos es que el perro voltee de ahí el perro puede voltear y buscar el ruido ir a oler a buscar a investigar qué pasó o ya de plano queremos que el perro se ponga tenso estire toda la punta de la correa y empiece a ladrar si el perro camina hacia el ruido tú lo dejas que vaya no dejas que el perro le dé vuelta la mampara porque al ver a una persona después de un ruido puede haber una agresión entonces nada más lo dejas que se acerque hacia la mampara y que huela la punta o la pared hasta ahí dejas y eso lo estás calificando con un más tres por la curiosidad que al perro le da el ruido voltea se pone tenso y va y busca el ruido eso es un más tres es una calificación pues es la que todos queremos tener en ese tipo de pruebas dudas cómo vamos muy bien vamos a la mitad yo sí tengo una duda no trajeron rosca producción del lunes pasado no quedó rosca de reyes que gachos les digo perdón perdón bueno terminando regresando el corte pasas el video regresando el corte pasamos el video ah bueno no se vayan síguese perdón ok y la siguiente yo creo una de las difíciles Lalo donde he visto que se rompen correas donde he visto cosas muy extrañas el paraguas ¿qué es el paraguas? el paraguas le llamamos todos con los que hemos participado o trabajamos en las puertas es el elemento sorpresa porque vienes tú caminando con el perro y aproximadamente a un metro pasadito de repente bueno una persona que está sentada en una silla levanta un paraguas así de frente a la cara del perro le pica el botón y pum se abre el paraguas enfrente de ti enfrente de ti del perro pum se abre el paraguas y de repente ves donde los perros pegan el brinco para atrás y agárrate de la correa compadre porque yo he visto perros salir corriendo del evento o sea se les escapa y ya no los vieron no se escapan pero si se les van o sea se les escapa al manejador de las manos porque le sacan el susto de su vida y no han mordido gente y así no 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 nunca ha habido un accidente que pase a mayores pero si se le prepara antes de presentar la prueba de temperamento se hace la prueba caminando con todos los manejadores y se les explica y se les dice cuando llegues a esta parte cuidado con precaución los que ya tenemos tiempo ya sabemos que va a pasar pero siempre hay gente nueva que tú Pau dices yo quiero participar con mi perro y tienes un malinoa ni idea entonces vas y de repente el perro te da un jalón de eso y se te escapa pero la verdad es que hoy en día o sea toda la gente que dice no no lo tengo entrenado y de repente abren el paraguas y es un poquito diferente que antes porque hoy abren el paraguas y el perro salta sobre el paraguas entonces como que lo que pasa es que vamos a entender tú te das cuenta como juez cuando un perro está preparado yo entrenador a mí me dicen oye Lalo quiero presentar a mi perro en prueba de temperamento tráemelo preparo al perro yo le doy de comer al perro una semana dentro del paraguas o sea no ya le quito el plato pongo el paraguas lo volteo hacia arriba y ahí le pongo las comidas entonces cuando le abran el paraguas tú que crees que va a ser el perro porque bueno abren el paraguas el perro tiene lo normal es que brincan hacia atrás y luego tienen 15 segundos para recuperarse y tienen que tocar con la nariz el paraguas mínimo hay otros perros que los agitan perros que tienen guardia y protección los agitan con el paraguas entonces tú ves donde abren el paraguas y pum brinca el perro pero en agresión el elemento sorpresa pues no sabemos cómo va a responder el perro puede ser desde ladrar querer mordir yo he visto perros que brincan agarran el paraguas y lo desbaratan en una mordida se acabó el paraguas traigan otro este ya terminó después sigue el dolor de cabeza de los rottweilers si ahorita podemos desglosarte hay razas el pastor el man batalla mucho con el paraguas el doberman batalla mucho con los balazos el rottweiler batalla mucho con los pisos al cambiarles el piso entonces vas en una en un campo de fútbol en un zacate y de repente ponemos una lona en el piso y el rottweiler se frena y dice espérame tantito como con el balazo falla o sea todas las razas tienen sus fallas hay que trabajar pero es cuando dices tú que vamos a prepararlo en sus debilidades en su debilidad al perro entonces la siguiente prueba es sigues caminando después del paraguas vas a pasar por una lona que es aproximadamente de dos metros y medio tres metros quien tiene que pasar por la lona es el perro no la persona si el manejador se supone que debe ir por afuera el perro que va de tu lado izquierdo tiene que ir por arriba de la lona sales de la lona caminas tres o cuatro metros en el zacate otra vez y luego sigue una malla tirada en el piso y entonces es otra variante de piso donde el perro tiene que pasar por ahí ahí se te califica si el perro no logra pasar por la malla ya empiezas con ceros menos uno menos dos dependiendo y luego bueno ya pasamos los pisos y sigue la hora de la verdad la hora de la verdad te paras te dice el juez agarre bien a su perro incluso traen el collar de agitación cambias y agarras el collar de agitación ¿cuál es el collar? tiempo 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 ¿qué es un collar de agitación? un collar de agitación normalmente son collares de piel o son collares de nylon gruesos con borrega por dentro anchos como de aproximadamente una pulgada pasadita para que cuando el perro jale hacia adelante en el caso de que va a salir un agitador y el perro salga hacia adelante es un agitador porque un agitador yo me imagino una maraca una maraca así de que chaca chaca pues imagínate que va a salir una persona haciendo ruidos provocando a tu perro para que el perro agreda vamos a ver hasta donde el perro tiene el potencial de en una circunstancia de necesidad de guardia protegerte protegerte tú a ti o protegerse a él mismo porque la agitación se divide en tres sale un agitador haciendo heces sale el agitador que se empieza a acercar y luego la tercera fase es el agitador directo al perro y tenemos que ver cómo responde el perro pero qué te parece si eso me lo explicas después del corte Lalo que vengamos ya con el video ya para que sea más vemos el video después del corte y volvemos a dar una repasadita cada punto nada más si me parece muy bien Lalo nada más cómo debe reaccionar el perro por último rapidito cómo debe reaccionar el perro en guardia en la última etapa lo menos que esperamos es que el perro se quede parado en frente del propietario en frente del manejador lo que no queremos es que el perro corra para atrás se espera que el perro se pare y ladre lo menos que quiero es que el perro se plante en frente del dueño del que lo está manejando y de perdida se ladre dos o tres veces ya con eso acabamos la prueba y ya pasaste bueno nosotros vamos a un corte y regresamos pero también regresamos con un video los invitamos a que nos marquen 82 44 12 21 regresamos con la prueba de temperamento grabada es una prueba en vivo vamos a ver como nos va beso hola yo soy su amiga Yolanda Sánchez de su programa Zona Retro y bueno pues nada más para invitarnos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde para disfrutar el programa que tenemos toda la música a partir de los años 60 70 80 con videos que tenemos disfrutados y bueno toda la música disfrutable bailable y toda la música que se puede disfrutar en los bailes de la época de los 20 años así como bueno también los amigos fronteros nos esperamos aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Regio Vivo Dios los bendiga que tal soy tu amiga Vero Martínez del programa Salud Belleza y mucho más te invito a que sintonices www.regiovivo.com no te pierdas mi programa los lunes de 9 al 10 de la noche aquí te espero que no te pierdas chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahí ya empieza, le toca toda la espalda, lo que les mencionaba, desde el cuello hasta la cola. Y el perro actúa bien, ¿no? El perro actúa bien al dejarse tocar. Aquí se nos estorba un poquito la persona, pero ven la pantalla azul atrás, esa es una mampara. Suena el bote y vean cómo el perro busca la mampara. Jala hacia la mampara, el juez dice adelante, sigue caminando a la siguiente mampara, que es esa azul que se ve ya al fondo. ¿Ven el otro punto rojo? Ahí son los disparos, ¿verdad? Sí, ahí son los disparos más que son el video. Ven cómo voltea el perro y busca la mampara. Ven cómo se para el perro en actitud de qué está pasando. Excelente reacción. Excelente reacción es para un perro que no está entrenado. Seguimos pasando por los pisos. Ese es el paraguas. Ven cómo reaccionó hacia atrás. Y luego ahí busca el paraguas, va y lo huele. Pero fíjense cómo es un perro que no está entrenado. Es un perro que sí realmente lo sacaron de un patio y está trabajando. Ahí va a pasar por los pisos. Ahí vamos a ver la lona, donde el perro, es un roadway, ¿se acuerdan que les decíamos? Pasó por el piso de plástico. ¿Cuántos pisos otros? Son dos tipos de pisos. Uno es un plástico, es una lona, y otro es una malla, que por ahí se va a ver también. ¿Pero por qué es un específico malla y lona? Nomás por ponerle dos variantes de piso. Porque normalmente el perro anda sobre pavimento o sobre zacate. Y ahora, ahí está el agitador. Nomás que el agitador no se alcance a ver en este video. Pero vemos cómo el perro brinca ante la agitación de una persona extraña. Y ahí termina la prueba. Entonces, tú aquí, ¿qué es lo que estás viendo en este perro? O sea, si yo te pregunto a ti, Víctor, ¿tú qué viste en este perro? ¿Cómo lo viste? ¿Qué no te gustó o qué te gustó del perro? Pues me gustó mucho su balance, porque brincó cuando se le pidió y aceptó caricias cuando vinieron las personas que no conocían. Muy bien, sobre todo, un saludo a Titi, por cierto. Un saludo a Titi, que es el manejador, el chavo que está ahí. Un amigo de nosotros, un gran manejador de la Ciudad de México. Este, pero muy bien en las reacciones. No tuvimos los sonidos, pero nos explicaste muy bien con el bote y todo y el perro muy atento. Oye, y esa es la correa que me decía, ¿no? El collar de agitación, sí, vieron que son collars gruesos. Como que trae dos, la verdad, trae la de corrección. Y tienes que entrar con los dos collares. Entras con el collar de corrección y con el collar de agitación. ¿Cuál es el collar de corrección? Son las famosas, ya todo el mundo las conoce aquí, son las nombradas exactamente cadenas de castigo. Una cadena de castigo, su nombre correcto es cadena de corrección. Lo que es que la gente, como no la sabe usar y no saben ni cómo se deben de trabajar, les llama de castigo, porque los perros empiezan. Claro. Porque los perros siempre van jalando. Cuando tú aprendes a utilizar esas correas, el perro viene cambiando a un lado tuyo sin jalarse. Entonces ya se sirve para corregir. Como los tuyos. Ya caminan a un lado tuyo. O sea que sí, nada. Después de unas clasecillas ya estamos. Claro, sí. Del otro lado del charco. Entonces, bueno, es importante ver cómo estos perros participan en estos eventos y no nada más queremos que sea bonito. A veces la gente dice, bueno, pero yo para qué quiero un perro tan bonito. Yo no quiero un perro nada más que sea bonito. Yo quiero un perro como ese, Rod Wilder, que es un perro balanceado. Claro, caracterizando un poquito la idea. O sea, esto que vimos ahorita lo vamos a poder ver aquí en la ciudad de Monterrey. Aquí en la ciudad de Monterrey. Allá es donde entro yo. En la ciudad de Monterrey. El club canófilo de la Sultana del Norte invita a su cuarta exposición canina con punto del campeonato mexicano. Del 23 al 26 de enero. Es la conformación y belleza. ¿Me comentabas la prueba de temperamento? La prueba de temperamento es el día 22, miércoles 22. ¿Miércoles 22 a qué hora? Creo que empieza a las 10 de la mañana, pero hay que checar el poste. ¿22 de enero? Tiene prescribido hasta el 15. Ah, ok. Sí, y 23, 24, 25 y 26 es el evento de conformación y belleza, es la exposición de todas las razas y si arranca a las 10 de la mañana hasta que se termine. Importante el punto que acabas de decir, Víctor. Las inscripciones para el evento cierran el día 15. O sea, ya estamos, ¿qué día es hoy? 12. Hoy es 12. Bueno, pues nos queda 12, 13, 14 y 15. Lo que queda el día de hoy y tres días más para inscribir a nuestros perros. Entonces, creo que vale la pena. Además, la entrada es libre para toda la gente que dice, bueno, yo no tengo un perro ni preparado ni listo. Y a lo mejor no tengo un super perro así tan para llevar a competir. Perdón. Para llevar a competir. Pero sí quiero ir a ver. Entonces, vale la pena, acérquense, marquense si tienen alguna duda de cómo llegar al lugar. Claro, aquí hay un, tengo la información, dice, para informes e inscripciones, 81, 14, 25, 55, 9. A ver, otra. A ver, si tenemos el póster ahí. A ver si nos los pueden poner. Un poquito aplastadito. Claro. Y ahí está toda la información. Va a haber además un refuerzo, va a haber como un especial, un soporte se le llama, de la raza Rottweiler y de la raza Bull Terrier Inglés. Entonces, durante el mismo evento se va a estar, cuando se juzgue la raza de Rottweiler, este, y la raza de Bull Terrier Inglés, bueno, me están comentando también, de Bulldog, también va a haber especializada en Bulldog. Entonces, vale mucho la pena. Pero puede ir cualquiera, ¿no? O sea, cualquier, ahí, entrada libre. Para la gente sí es entrada libre. Se supone que puedes llevar a tus perros también. Yo en lo personal le digo, ya vas a un evento en donde va a haber 400 o 500 perros. Ya no lleves tu perro. O sea, hay muchos lugares para pasear a tu perro. ¿Para qué llevarlo a un lugar en donde hay 500 perros? A socializar, a socializar. No, lo que pasa es que hay lugares, Pau, en donde tú te quieres acercar a preguntar y tu perro ya está muy cansado, como no está tan acostumbrado a andar entre tanta gente y tantos perros, de repente es preocupante, ¿no? Porque el perro empieza a ladrar, empieza a querer agredir. Tú dices, yo me quiero quedar todo el día. Para un perro que sabe estar en el evento, que lo voy a guardar en la jaula un rato y lo saco al corral y lo subo a la mesa y lo llevo a caminar y lo llevo a competir, tiene un ritmo de vida y sabe hacerlo. Tú llevas a tu perro desde las 9 y media de la mañana que sales hacia el evento y lo vas a pasear hasta las 6 de la tarde o 7, entre tanto perro y tanta gente, de repente el perro se harta y es cuando un perro se empieza a hartar, es cuando ya empezamos a batallar con él. Entonces, yo le digo, vayan a disfrutarlo, vayan a aprender. No necesitan llevar al perro específicamente, pero bueno, vamos con la sección de preguntas, ¿cómo es? Hay un poster en Facebook. En Facebook. Ah, sí, para que chequen también nuestro Facebook de Perros al Aire. Vamos a las preguntas y chequenlo en Perros al Aire en Facebook, en Twitter. ¿Cuál es, Doc? En Twitter síguenos en arroba Perros al Aire, MTY, Perros al Aire Monterrey. Y estamos también en Facebook como Facebook diagonal Perros al Aire. También nos pueden escribir en perrosalaire arroba gmail punto com. Cualquier duda, sugerencia, tema que quieran que hablemos de algún tema en especial. Si podemos hablar de tiburón blanco o de cocodrilos, a lo mejor nosotros no. A lo mejor no somos los especialistas. Pero traemos al especialista. Buscamos al especialista y si lo traemos. Quien llegue a conocer de aves exóticas o de perros de pastoreo o de detección de narcóticos. De deportes, hay muchas cosas que podemos hablar. Por lo pronto ya puedo decirlo de la próxima semana. Estamos trabajando. ¿Quién ha estado presente en una cesárea de perros? Entonces, gracias a nuestros amigos de… Un saludo a Francisco González que nos permitió entrar con cámaras y todos al quirófano de Centro Integral Veterinario y captar esta imagen que no muchos han tenido la oportunidad. A mí me apasiona. Un camarógrafo del ojo. Es ver nacer la vida ahí en vivo y enfrente de nosotros. No es un niño o un humano el que está naciendo, pero es un perrito. Pero ver cómo se desarrolla la cesárea, cómo nace el cachorro, cómo se le saca el líquido al cachorrito para que empiece a respirar, cómo es el primer llanto de un perrito. No cuenta la película. Qué lindo, yo ya lo quiero ver. Se van a divertir, va a estar muy padre. Pero bueno, esa es la siguiente semana. Próximo domingo. Vamos con preguntas de una vez. Claro que sí. Mira, nos habló Melchor de Hacienda de Guadalupe. Dice, ¿para qué sirve esa prueba y debe de ser bravo el perro? La prueba de temperamento. No, lo que estamos buscando es que no sea bravo. Hay que entender. Esa es una súper pregunta. Es bien importante entender la diferencia entre un perro con temperamento, que es un perro balanceado, cuando se requiere, cuida, cuando se requiere, es el mejor amigo de todos. Perros, niños, señores, señoras. Es un perro con temperamento. Un perro bravo siempre ataca a lo que se mueva. Pasa una pelota, se la quiere comer. Pasa un caballo, lo quiere morder. Pasa un perro, lo ataca. Pasa un niño corriendo, también lo ataca. Se te acerca una persona, también lo quiere morder. Entonces, ese es un perro bravo. Los perros bravos, incluso si los presionas, también al dueño lo quieren morder. O sea, llega un momento en donde también se le voltean al dueño. Entonces, hay que tener mucho cuidado entre la diferencia entre un perro bravo y un perro con temperamento. Aquí está. Dice, hola, soy Inés de Country. Felicidades por su programa. Tengo una perrita maltesa. ¿Ella también puede ser la prueba de temperamento? Sí. Mencionaba. Cualquier tipo de perro, ¿no? Cualquier base puede competir. Perfecto. Dice, saludos a Mónica y a Raúl. Ah, que nos ven en Nayarit. Ay, saludos hasta Nayarit. Un beso. Saludos a los propietarios de Romo. Dijeron que nos iban a seguir. No puede, el próximo domingo traemos a Romo. A ver si el próximo domingo nos traemos al Romito, que está aquí con nosotros en el programa. Esto es referente a lo de las vacunas, Doc. Dice, compré un perrito y el vendedor me dice que tiene todas las vacunas, pero no me da... ¿Cómo dice aquí? Ah, comprobante. Ay, quiero estar seguro de esto. ¿Qué hago? Bueno, ahí... Raúl, nos escribió. Muchas gracias por llamarnos, por tomarte el tiempo de llamarnos. Ahí lo más recomendable, lo que comentábamos, no te dan comprobante y eso es bien común. Oye, ya tiene todas las vacunas, todas las vacunas ya las tiene. El perro no tiene dientes, pero ya tiene todas las vacunas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Para empezar, las vacunas, un calendario de lo más pequeño debe constar de lo que es una vacuna múltiple o la polivalente, antirrábica y desparasitación. Y la antirrábica no se debe poner después de la... antes de las 12 semanas de edad o 3 meses. Entonces, si tu perro tiene su calendario de vacunación, debe tener al menos 3 meses de edad. Por seguridad propia, por tu propia seguridad, si estás ante la inseguridad, ve con el médico veterinario y arranca un programa de vacunación completo. Es lo más recomendable. Y sabes qué, médico, acabo de adquirir este ejemplar, no me entregan comprobante de vacunas, quiero iniciar su calendario de vacunación. Y pues ya estás más seguro con tu comprobante de tu médico veterinario de confianza y seguro con las de las vacunas que tiene ya tu perro. Ya se acabó. Se nos quedan un montón de preguntas aquí en el morral. Se nos quedan un montón de preguntitas. Sí, recuerden, estamos en Facebook. En Perros al Aire, búsquenos, denos like. Y si te gusta lo que ves, compártelo. Dile a todos tus amigos que entren a elregio.com. Y así lo vamos a estar esperando, ¿eh? Cuídense mucho y la próxima semana nos seguimos platicando de perros. Besos. Feliz domingo. For one zillion dollars, the question is, who let the dogs out? 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 ¡Suscríbete al canal!